¿Cómo pensar cómo sería esa estética transmoderna, digamos, o poscapitalista, diríamos, aquí en algunos contextos, ¿no? ¿Cómo sería? Nosotros revisábamos en nuestras reflexiones, digamos, esa revinculación de lo artístico que fue como separado de la reproducción de la vida, como, ¿no? Recuperas, vienen de Benjamin, de la vida cotidiana, de su algún efecto de procesamiento, de su vínculo total con algún tipo de misticismo, de religiosidad, ¿no? Fue separado, pensábamos quizás en la posibilidad de una revinculación de la experiencia artística con eso, vida cotidiana, espiritualidad, ¿no? No sé. Y cómo en ese contexto se interfieren nuestras herencias no modernas y la modernidad. Bueno, yo creo que en este momento nadie estaría en condiciones de posibilidad de decir así sería el arte transmoderno. Porque eso implicaría haber hecho ya una reflexión estética en perspectiva de colonial. Y esto es mínimo, a quien se ponga a hacer esto, mínimo 10 años le va a llevar. Y si es que lo hace sostenidamente, por decir, ¿no? Eso es un problemón. Lo que podemos hacer sería reflexionar en todo lo de las condiciones de posibilidad para que eso suceda. Eso, eso. Bueno. Entonces, lo primero que podría decir es lo siguiente, ¿no? Lo que sea la modernidad en otros países está metido en la ciudad. ¿Listo? Y lo que ha sido negado por la modernidad está en el campo. ¿Listo? Hay que ir al campo. Exactamente. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Porque, ¿cómo se llama? Yo sé que mucha gente no solamente ha vuelto al campo, mucha gente de mi generación volvió al campo. Pero, digamos, sería ridículo decir, la receta es volver al campo y de ahí vas a volver artista. Falso. Eso no es cierto, ¿no? O sea, no es una… ¿Qué quiere decir eso? Que hay que volver al campo y todo eso, ¿no? Bueno, que por un lado, yo tengo que tener criterios para poder evaluar por qué es que las fuentes a partir de las cuales es posible una nueva estética no están en la ciudad. ¿No? Y sí están en el campo. O sea, eso lo tengo que tener explícito. No solamente como especialmente en el artista. Yo tengo en mi librito, que significa pensar desde América Latina, unas reflexiones relativas a la transmodernidad. Ahí estoy tocando eso. Que es el tema en el cual uno inmediatamente entra en autocontradicción con lo que uno es y no quiere ser. O con lo que uno no quiere ser y es. ¿No? Entonces, lo primero que hay que hacer es enfrentarse a eso. O sea, ¿quién quiere la vida del campo? ¿Quiere ser un gran hombre de arte y quiere la vida del campo y es vivir con los indígenas, por decir? Nadie quiere. ¿No? Entonces, tener la otra perspectiva implica aprender a ver la realidad estéticamente desde ese otro lado negado, condenado, humillado, olvidado, etcétera. Ponerse de ahí y poner, no el pie, poner la existencia. Y poner la existencia ahí quiere decir lo siguiente. Es un poco lo que decía ayer. No basta con creer en los indios. Hay que creer en lo que ellos creen. Ese es el contenido de la nueva visión a partir de la cual uno puede tener otra forma de percepción del hecho artístico. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, porque yo puedo ir ahí a vivirme de turista, aunque esté un año, dos años, no sé qué voy a volver. Es un poco lo que los antropólogos han hecho, digamos. Vienen, están aquí uno, dos años, tres, mientras hacen la investigación. Se chupan todo esa mala experiencia por decir, porque saben que van a volver a Cambridge, a Massachusetts, lo que sea. Y ahí van a ser grandes profesores. Es un precio que están pagando, todo eso. Y alguna gente también pudiese tener ese tipo de idea. Entonces, ¿qué quiere decir volver ahí? Pues volver, ¿no? O sea, no es volver a un lugar. Es volver a una historia. Y no es al pasado. Es al presente. Porque no estamos transportándonos en una cápsula hacia 200, 300, 400 años. No, ahora, ¿qué estamos haciendo? Es ridículo de si estamos volviendo al pasado. Estamos haciendo al presente. Pero a un presente negado, condenado, olvidado, humillado. Yo siempre digo, ¿no? Todo el mundo quiere ser, digamos, hijo de buena cuna, de buena familia. Pero nadie quiere ser pueblo. Entonces, aquí quiere decir eso, ¿no? Para aprender con ellos, existencialmente hablando, la nueva percepción. En el caso de Bolivia, por ejemplo, hay muchos pueblos en el sur que hace milenios viven el sueño de Nietzsche. ¿Cuál era el sueño de Nietzsche? Vivir estéticamente. Esta gente vive estéticamente. Todo lo que se ponen es literalmente una obra de arte que ellos hacen. No se compran nada. Digamos, tejen sus tejidos, por decir. Ahí está la intencionalidad artística. Son los tejidos que son una maravilla. Son literarias obras de arte. Ellos mismos. Ellas mismas. Ellos mismos hacen sus instrumentos. Ellos mismos componen, etcétera. Viven artísticamente. Y eso para el arte moderno aparece como folclore. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo me apropio yo de esa otra forma de percepción de la realidad de tal modo de que eso se pueda posteriormente formalizar en una nueva teoría del arte en perspectiva de colonial? Ahora, por decir, digamos, yo estoy viviendo en México, juntando, deben ser unos 15 años, digamos. ¿Soy mexicano? No. A muchos mexicanos yo puedo contarles muchas cosas de su historia que ni ellos conocen. Eso no quiere decir que sea mexicano. Porque yo no tengo al mundo mexica metido en mi corporalidad. Y eso empieza desde que uno nace. Entonces, decir, bueno, yo me voy al campo cinco años y ahí voy a estar y entonces ya voy a hacer mi teoría del arte y la cosa. O sea, pues, ¿qué quiere decir volver? ¿No? Ahora, uno puede estar 100 años y es un poco lo que pasaba con los españoles cuando venían de estas tías, ¿no? Su cuerpo estaba acá, pero su corazón y su mente estaban allá. No estaban acá por el oro, ¿no? Por la plata, ¿no? Por el dinero, por la riqueza. En cuanto podían, así, tener una riqueza, pies para que los quiera, pum, si hay barcos para irse allá y se iban. Bueno, también podría pasar eso, por decir, otra vez, ¿qué quiere decir volver a eso? ¿No? Yo puedo estar un año y realmente apropiarme de todo eso. ¿No? Bueno, es un poco otra vez lo que decía eso. ¿Cómo voy a volver a ese lugar? Que no es un lugar espacial, no es un lugar existencial. Es el contenido de la posible obra de arte. No sé, ¿cómo? Es un poco lo que decía, ¿no? Ayer. Cuando yo voy a los Estados Unidos o algún país de Europa, yo pido permiso a sus autoridades, ¿no? Así, Pisa, permiso para ir. ¿A la tierra, ¿cuándo le pido permiso? ¿No? Digamos, a su mundo espiritual, ¿cuándo le pido permiso? Al contenido, ¿cuándo le pido permiso? ¿No? Entonces, hay que hacer eso, porque la gente de allá hace eso. Cuando llega al lugar ese, ¿no? Bueno, a la tierra, a los sesos, a los ríos, a los lagos, al mar, hay que pedirle permiso para que me reciba. Entonces, me abre. Cuando me abre, ¿no? Es como cuando yo pido permiso de modo más amable para conocer la casa de alguien. Así pasa, toma, mira, este es mi salón, este es mi comedor, este es mi cocina. ¿Quieres que te, igualito se comporte el lugar? Y se abre todo el conocimiento y te da, sentientemente te da todo el contenido, pero ¿se hace eso? No, ahora para que sea eso, yo tengo que creer que eso tiene sentido, eso vale. De lo contrario, se cierra, pues, completamente la puerta. Se puede estar 100 años, 200 años y no he aprendido nada. ¿No? Entonces, alguna gente de mi generación, principios de la década del 80, 82, 83, se fueron al campo. Y cuando digo se fueron, se fueron. Es literal y por eso hay el proceso del ego. En el caso de México, Marcos se fue a Chiapas, pero Marcos solito, dos o tres gatos con él, ¿no? Y ese es el producto, así, o sea, no tuvo impacto nacional. En cambio, en mi generación, generaciones se fueron al campo, literal, ¿no? Y cuando se fueron al campo, se fueron al campo, se casaron con indígenas. Yo los vi, hace años después, me encontré con, ahora, totalmente cambiados y qué sé yo, ¿no? O sea, realmente optaron existencialmente por esa otra forma de vida, ¿no? Esa es la condición de posibilidad. De tal modo es que cuando uno llega a la ciudad y recién se da cuenta, llega a la ciudad y ve sus obras de arte, se da cuenta que son basura. Y tiene criterios como para poder, esto es basura por esto, 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 por esto. Es arte por esto, por esto, por esto, por esto. Esta es la condición de posibilidad para poder elaborar la futura teoría transmoderna de un arte en perspectiva de colonia. La posmodernidad utiliza para seguir encubriendo la realidad. Cuando hablamos de realidad, pensamos tanto el robo de vida, o sea, tanto las formas propias de la modernidad que las encubre, como la potencia de nuestras formas de reproducción de la vida, no esas del campo que sigue. Y en la ciudad, también en algunos espacios, ¿no?, resquicios, hay gente, digamos, intentando recuperar, revincularse, regenerar tejido comunitario a partir de experiencias estéticas, ¿no? Por ejemplo, en Caracas, la comunidad afro se defiende de la ciudad, digamos, a partir de su música afro, de sus tradiciones afro, ¿no? Se defiende de esa dinámica predadora de la industria cultural y de la ciudad, ¿no? Pero entonces, digamos, ¿cómo verías que se da eso? Bueno, los grandes hombres de arte, eso se puede ver bien en la historia, ¿no?, han hecho profundas reflexiones. O sea, el hecho artístico no es meramente sensible, por decir, ¿no?, no es meramente sentiente. Aunque, al final, esa sea la forma de la expresión. Pero los que han producido grandes cambios, transformaciones o revoluciones, han hecho profundas reflexiones. Y en nuestro caso, eso es clave, hacer profundas reflexiones. Entonces, por eso, digamos, ¿no?, digamos, alguien que está descubriendo una nueva técnica en el ámbito de lo que sea la pintura o el hecho estético-pictórico, por decir, ¿no? Puede ser cualquier tipo de material. ¿Qué tiene que ver con Kant, por decir, no? Porque hay gente que trabaja estética, ya sea en Hegel o en Kant, etc., ¿no? ¿Qué tiene que ver con Kant? Entonces, lo que hay que hacer es buscar, digamos, los autores pertinentes, en este caso, digamos, en perspectiva decolonial, que en apariencia no tiene nada que ver con la disciplina, pero que a uno le pueden brindar algunos elementos como para poder empezar a pensar, digamos, lo artístico en general en perspectiva crítica, ¿no? Y de esa manera ir relativizando el absolutismo del arte o de la estética moderna, ¿no? Porque, independientemente de que, en última instancia, la obra de arte sea independiente, así, digamos, como obra de arte, la forma de la inteligibilidad es también argumentativa. Y hoy, ahora, en este tiempo, el artista con pretensión crítica en perspectiva decolonial necesita tener argumentos para justificar el sentido de la nueva perspectiva estética, ¿no? Entonces, eso requiere formas de argumentación, ¿no? Entonces, y digamos, ¿cómo se fundamenta una nueva idea del arte? Casi una reflexión filosófica, pero eso es imposible si previamente no existe la experiencia estética, ¿no? Entonces, solamente cuando se tiene ese tipo de experiencia, que no necesariamente es individual, se puede hacer este tipo de formalización, de lo contrario, está difícil. Digamos, aquí es donde más se puede ver la relación entre praxis y teoría, ¿no? Entonces, el hecho, digamos, el hecho empírico como tal y la reflexión abstracta, digamos, aquí sería fundamental. Entonces, el hecho de que ustedes estén preocupados en este sentido, bueno, va en esa perspectiva, ¿no? O sea, pensar o creer que el hecho estético, en última instancia, es solamente sentiente o emotivo, todo eso, es una banalidad, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el cual la lucha y el combate de ideas es, ¿cómo se llama? Fuerte, ¿no? Es tremendo. Digamos, como los casos de Bob Dylan, por ejemplo, el cantor, ¿no? Es un profundo lector. O sea, desde niño, 6, 7, 8 años, estaba leyendo cualquier cantidad de poesía. Tal es así que a sus 18, 19 años, tranquilamente, cualquier experiencia sentiente lo podía expresar poéticamente. Tenía, ¿cómo sería? Una capacidad para hacer letras, ¿no? De, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos. Le decían, por favor, corta, corta, cortale, cortale, ¿no? Sí. Nosotros, digamos, parte de la motivación de la reflexión es justamente pensar que el lugar desde donde opera la experiencia sensible, digamos, un poco buscando cómo caracterizar ese tipo de experiencia que pudiera ser catalogada como estética o vinculada al arte o a experiencia poética, ¿no? Es que ese lugar de la experiencia sensible es el lugar desde donde se produce también subjetividad y es muy importante porque es el lugar desde donde, uno de los lugares más importantes donde se está dando como la disputa, digamos, colonial capitalista. Digamos, es desde allí que arrastran, digamos, el joven vinculado a la tecnología o a la moda o a la industria cultural, digamos, de música. Las diferentes formas en que esa estética colonial de consumo se presentan y ahí vemos un problema central que es que en el caso de la experiencia estética popular, digamos, está vinculada directamente a la producción, o sea, hacer el tejido, hacer la comida, hacer el canto, hacer... Y la lógica moderna de la estética tiene que ver más con el consumo, ¿no? Entonces, por eso hay una preocupación central donde no es solo un problema emotivo, afectivo, sino que es el lugar desde donde se produce la captura, digamos, el triunfo, digamos, desde esa emotividad. Entonces, es importante para nosotros pensar ese lugar del arte, cómo opera, no solo cómo volvemos a él, cómo lo recuperamos, sino cómo operaría, cómo podría operar ese arte como elemento de liberación. Hay un libro preciosísimo, no recuerdo, creo que es Humberto Serrón y se llama algo así como El tiempo de los modernos. Y él lo que explica ahí magistralmente es que el tiempo de los modernos consiste básicamente en la separación de todas las dimensiones de la vida. O sea, por decir, digamos, ¿no? Una cosa es el hecho culinario, otra cosa es el hecho familiar, otra cosa es el hecho artístico, otra cosa... Y así sucede, separar, 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 separar. Y lo que produce esto es una pérdida de sentido, ¿no? Entonces, ahora de lo que se trata, digamos, es recuperar la unidad, ¿no? Entonces, en las formas comunitarias de vida, esto todavía existe y o pervive, ¿no? Ahora bien, aquí lo fundamental es lo siguiente. Yo puedo saber de qué esta gente vive estéticamente, ¿no? Porque decir artísticamente, uno está pensando en el escenario o en el salón de, ¿no? Esto por lo que digo, estéticamente. Y no creer que eso es estético. O sea, sí, 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 es estético, interesante, ¿no? Pero directamente de vuelta para atrás, ¿no? Entonces, esta gente no solamente vive de ese modo, sino cree que vivir de ese modo es vivir. O sea, lo que está detrás es una concepción de vida, ¿no? Y lo cree, o sea, con una certeza existencial que es indubitable. Entonces, viene la gente, ¿no? Digamos, los modernos parecían, no, pero eso no es arte, y le critican eso. Bueno, y alguien que no tiene este tipo de certidumbre existencial, por decir, como antes pasaba en la década del 60, 70, ¿no? Cuando alguien quería hacer música con zampoña o con quena, este es indio. Es alguien que no tiene subjetividad. Entonces, inmediatamente siente vergüenza y se le oculta la quena, ¿no? Entonces, yo he visto casos en los cuales están con su charanguito que se han hecho ellos, ¿no? Están tocando, le dicen, ah, este es indio. Entonces, tienen la certidumbre existencial de que lo que ellos son y hacen tiene que ver, digo, con el creer. En última instancia, ¿con qué crees? ¿Con qué crees? ¿A qué le apuestas la vida? Entonces, con modernidad, con posmodernidad, con modelo neoliberal, todo eso. Se han mantenido y dicen, ¿por qué? Porque eso les ha permitido vivir. Entonces, van a la ciudad y, bueno, pues pasan todo tipo de cosas. Entonces, dicen, no, esto no es vida. Entonces, vuelven acá porque ahí está la vida. No, entonces, tiene que ver en última instancia con la perspectiva existencial, ¿no? Es decir, realmente esto permite o no permite vivir. Entonces, por eso es que esta gente ha tenido la experiencia existencial de su forma de vida y de la forma de vida que da la modernidad en la ciudad. Y, ojo, en la ciudad hay cualquier cantidad de comodidades, por decir, ¿no? Y hay gente que no tiene la subjetividad como para poder soportar todo eso, ¿no? Pero hay gente que tiene subjetividad, dicen. Entonces, tiene que ver con eso, especialmente cuando uno quiere optar por otro tipo de perspectiva. Al principio, todo el mundo te va a caer encima, hasta los cuates. Y es posible que hasta en la casa la mamá, el papá, la mamá, te estás loca, estás loco, ¿no? Entonces, uno tiene que tener la subjetividad como para poder soportar eso y saber creer en lo que uno cree y después todo el mundo a uno le sigue. Cuando yo empecé a plantear problemas filosóficos andinos en el lenguaje filosófico, en diálogo con la filosofía, ¿sí? Entonces, el tipo está loco, está bien para la antropología o la historia, pero para la filosofía no tiene sentido. Bueno, todo el mundo me cayó, todo el mundo me cayó, ¿no? Ya estamos como cerca de 25 años después y ya es otra cosa saber creer y hay que tener la subjetividad como para poder aguantar todo eso. O sea, así como la modería ha negado eso, hay que saber que al principio te va a caer la negación, la humillación, la condena, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se ve quién es quién. ¿Quién está de verdad en esto, etcétera, no? Sí, hay un último elemento que yo quisiera plantear que es vincularlo al problema de la espiritualidad que yo lo mencionaba así brevemente al principio, pero que creo que en el tema de la sensibilidad es muy importante. Tiene que ver con ese creer un poco también, pero con un creer que revincule también con otras dimensiones no necesariamente humanas. Eso tiene que ver con el ejemplo que ponía respecto de la obra de arte en Benjamin. Cualquiera que tiene conciencia moderna, voy a poner un ejemplo, un pintor tiene un lienzo o no tiene lienzo, es que quiere pintar, entonces va a la tienda. Cuando compra el lienzo o cuando se prepara el lienzo, le pide permiso al lienzo, le pide permiso o le da gracias al pincel por prestarle el servicio que le está prestando, a la pintura igual, etcétera, no le pide, no, porque son cosas, son herramientas. Entonces, voy a pintar el cerro tal, digamos en México al Popocatépetl, se le pide permiso al cerro, no, yo voy y lo hago. Entonces, es como cuando especialmente al principio, antes se iba al campo y se le quería tomar foto a la gente, ¿quién le pedía permiso? Bueno, y como si hubiese cualquier objeto, va y le toma la foto. La gente dice, no, sí, ¿por qué? No, o sea, no me está pidiendo permiso, pues, o sea, me está tomando como objeto por decir, bueno, el artista moderno es así, se relaciona con todo como si fuese un objeto. Ahora, cuando quiero hacer yo el tránsito en perspectiva de colonial, esto tiene que ver con la idea de la realidad, en este caso la naturaleza como Pachamama, como sujeto, como madre, cambia todo, tiene que cambiar todo. Solamente cuando yo trato a la naturaleza como Pachamama, recién ella se me abre, recién tengo acceso a su espiritualidad. De lo contrario, está velado, ¿por qué? Porque lo estoy tratando como objeto. Y por eso el arte moderno es un arte sin espíritu, es arte de objetos. Es más, el artista es otro objeto en relación con objetos. Y por eso, bueno, para lo único que sirve es como mercancía, ¿no? Entonces, hay mucha gente que compra obras de arte como mercancía, ¿no? O para presumir, digamos, ¿no? Pero, ¿realmente sirve para la vida? ¿No? Por decir, digamos, ¿no? Pónganse ustedes a analizar el tipo de letras que existían en las canciones de antes. No estoy diciendo de hace 300, 400 años, estoy diciendo, digamos, de hace 50, 60, 70 años, en las ambas argentinas, ¿no? Está triste, y su tristeza, ¿a quién le canta? A la luna. A la luna, 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 al río, al agua, al lago, a los árboles, a los bosques yo me interno, a echar mis penas llorando, ¿no? Y los bosques me contestan, bueno, entonces, ahí va y le cuenta, y los bosques les responden, le apapachan, le calman, y sale bien después de eso, ¿no? Entonces, ¿con qué va? Va estéticamente, ¿no? Va cantando, dice, árbol, está en árboles, no, está cantando, y con su charanguito, con su canita, estéticamente está relacionando con, ¿no? Ahora tienen excelente voz, eso es lo de menos, ahí está Atahualpa Yupanqui. ¿Quién escucha Atahualpa Yupanqui porque tenga una linda voz? Nadie, pero es un placer escucharlo, ¿por qué? Porque todo lo que canta es contenido, da ganas escucharlo, ¿por qué da ganas escucharlo? Porque lo que él dice llega aquí, no es un hecho estético como la Shakira, un rato ve ahí, ¿por qué? En cambio lo de Atahualpa, ¿por qué? Porque hay una relación entre, bueno, espiritualidad es una forma de decir, yo digo subjetividades, es la subjetividad, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene su subjetividad, o sea, irradia, cuando uno ve a una persona, uno lo ve a una persona inmediatamente, aunque yo no me dé cuenta, estoy captando su campo energético, ¿no? Es que irradia, que no irradia, y de acuerdo a eso me acerco o no me acerco, no confío, no confío, pues igual con la naturaleza. Y para apropiarme estéticamente al respecto de ella, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, digamos, los enamorados, ¿no? Cuando el muchacho quiere con la muchacha y la trata como una reina, la hace sentir bien, todo eso, ella se abre completamente, es más, hasta se desnuda, ¿no? Y sin que se lo pida, ¿no? Entonces, cuando el hombre de arte o el sujeto de arte o el sujeto de la posible obra de arte se relaciona con la realidad, de este modo aflora, sale, y hay cualquier cantidad de ideas. Nosotros, cada vez que empezamos a tematizar un tema, un problema, digamos, esto hay que hacer, esto hay que hacer, hay tanto que hacer. Y los proto-artistas o los proto-escritores no saben de qué escribir, ¿no? Tienen los mejores computadores, pero no tienen ideas. Quieren componer música, pero no tienen ideas. Pero domino, bueno, a ver, toca, o sea, compone algo, ¿no? Ese es el músico, el que compone, el que hace, música. Y no sabe qué, ¿no? Está tocando a tal, está tocando a cual, pero a ver, tú, tú, tú. Es como en filosofía, ¿no? Están hablando de Habermas, están hablando de Foucault, pero tú, ¿qué piensas? No tienen nada que decir. Ahora, ¿por qué no tienen nada que decir? Están vacíos. No tienen nada que decir. Entonces, ¿cuál hecho estético? Entonces, sale este arte abstracto que solo Dios sabe quién entenderá. Es la disolución de la subjetividad, es el vaciamiento de la subjetividad de el sujeto en la modernidad. Están expresando eso. Los inocentes no tienen nada que decir. Son estupideces. ¿No? Entonces, ¿ahora cómo recuperamos el contenido? ¿No? ¿Cómo recuperamos el contenido? Entonces, hay que recuperar otro tipo de subjetividad. Entonces, ¿cómo recuperamos ese otro tipo de subjetividad? Relacionándonos de otra forma con la realidad, si es que la tratamos como sujeto. Y por eso digo, ¿no? No es lo mismo la relación con la novia o la esposa que con la madre. Por eso la naturaleza es madre. O sea, hagan ese ejercicio, a ver, y la cosa cambia completamente. Todo es digno de absoluto respeto. ¿No? Así todo. Entonces, acontece el hecho existencial llamado acontecimiento, gracias al cual se puede dar una nueva estética. Entonces, así podemos hablar de una nueva estética. Y siempre van a aparecer cuates que van a participar de ese acontecimiento y lo van a formalizar teóricamente. Entonces, alterar esa relación que hay entre el hijo y la madre y la manera en que se comunican. Entonces, para decirlo en mexicano, ha creado un universo de seres sin madre o con una madre intangible. La destrucción de la relación entre el hijo y la madre, ¿no? Que es, digamos, el símbolo de la destrucción de la relación entre la pachamama y el ser humano, ¿no? Entonces, cuando se destruye esa relación, pues eso es una relación de enajenidad. Esa sería, ¿no? Es ajeno, es indiferente. O sea, hay indiferencia. ¿No? O sea, yo no tengo nada que ver con... Y, bueno, por eso en México se le dice, usted no tiene madre, ¿no? O sea, el tipo que es malvado, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, en parte lo ha logrado. ¿No? Y, digamos, lo que un maestro nos decía en Berlín, ¿no? El modelo neoliberal lo que ha producido son individuos autistas, ¿no? Que se preocupan solamente de sí y nada más que de sí y en tanto que de sí mismos. Si no quieren tener una sola responsabilidad, si nunca se casan, peor tener hijos. Si no creen en la familia. O sea, no saben lo que es tener madre, padre, aunque lo hayan tenido biológicamente por decir, ¿no? Y muchos de estos, bueno, supuestamente son grandes artistas, ¿no? Entonces, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con esta perspectiva. Bueno, ahora, ¿cómo recuperamos todo esto? Si, ¿cómo retornamos, ¿no? A esto que todavía está en el presente, ¿no? Entonces, esta intencionalidad de ustedes es que todavía está vivo aquí ahora. Entonces, queremos ver, rastrear el mapa, cómo es que podemos retornar a lo propio, ¿no? Digamos, este tipo de humanidad encubierta, negada, excluida, condenada, humillada por la modernidad. Y para poder necesitamos, ¿cómo se llama? De una estética de la vida para que la vida siga siendo posible. Necesitamos de la belleza, ¿no? Este, a veces, algunos cuates, ¿no? Yo soy pintor y músico fracasado, ¿no? Entonces, tengo a mis amigos de la generación de artistas, ¿no? Entonces, les digo, pues, ¿qué pasó? Porque lo primero que dicen es vestirse, o sea, en secomillas, de artistas, ¿no? O sea, andrajosos, mal vestidos, ¿qué pasó? Es que si supuestamente tú eres el hecho estético, te hace el modelo de lo que debiera ser estéticamente un ser humano, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué pasó? No, así es que, no. O sea, no tienen nada claro por decir la figura, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, la gente de los pueblos originarios, ¿no? Especialmente en las fiestas, pero también, yo lo he visto cotidianamente, o sea, no solamente en las fiestas, cotidianamente. Están vestidos estéticamente. Hasta a los animales los visten estéticamente. ¿No? Es una maravilla. A la casa, así, la llenan de flores y cosas, estéticamente. O sea, necesitamos de esa belleza. Y hay cualquiera de belleza. O sea, hay que vestirnos de esa belleza estéticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo recuperamos todo eso, no? Como un acto de agradecimiento a la pacha también. O le devuelves estéticamente lo que existencialmente te ha dado. En ese sentido, en perspectiva decolonial, miren la barbaridad que voy a decir. El hecho artístico en perspectiva decolonial sería un agradecimiento estético a la pachamama. La forma de agradecer lo que ella nos ha dado es un poco, a ver, este, Mercedes Sosa. Su gracias a la vida es un gracias a la vida estético. No es un gracias. No es un gracias, no es un agradecimiento torpe, tosco, no. Estético. ¿Por qué por lo de la creencia? Porque ella sabe que en verdad. Exactamente. Le da, claro, claro. Ciertamente le está dando. Claro. Los ojos, la vista, el oído, gracias. Y el abecedario, gracias. El hecho estético es la coronación del agradecimiento. Ya estamos en otro plano. Y ahí, bueno, cuando vemos el hecho estético en esta perspectiva, el arte moderno se vuelve en basura. Se aparece literalmente como basura, ¿no? Entonces, esto implica tener esta otra percepción de la realidad que permita este tipo de reconstrucción de lo que sea el hecho artístico. Necesitamos de la belleza para que la vida vuelva a tener sentido, ¿no? Pero ahora, como agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.